lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 4 de febrero levítico capítulo 24 habló jehová moisés diciendo manda a los hijos de israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrá a harón desde la tarde hasta la mañana delante de jehová es estatuto perpetuo por vuestras generaciones sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de jehová y tomarás flor de harina y coserás de ella doce tortas cada torta será de dos décimas de efa y las pondrás en dos hileras seis en cada hilera sobre la mesa limpia delante de jehová pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume ofrenda encendida a jehová cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de jehová en nombre de los hijos de israel como pacto perpetuo y será de harón y de sus hijos los cuales lo comerán en lugar santo porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a jehová por derecho perpetuo en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita el cual era hijo de un egipcio salió entre los hijos de israel y el hijo de la israelita y un hombre de israel riñeron en el campamento y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo entonces lo llevaron a moisés y su madre se llamaba selomit hija de dibri de la tribu de dan y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de jehová y jehová habló a moisés diciendo saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedrelo toda la congregación y a los hijos de israel hablarás diciendo cualquiera que maldijere a su dios llevará su iniquidad y el que blasfemar el nombre de jehová ha de ser muerto toda la congregación lo apedreará así el extranjero como el natural sin blasfemar el nombre que muera asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufre la muerte el que hiere algún animal ha de restituirlo animal por animal y el que causar el lesión en su prójimo según hizo así le sea hecho rotura por rotura ojo por ojo diente por diente según la lesión que haya hecho a otro tal se hará a él el que hiere algún animal ha de restituirlo más el que hiere de muerte a un hombre que muera un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural porque yo soy jehová vuestro dios y habló moisés a los hijos de israel y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon y los hijos de israel hicieron según jehová había mandado a moisés repítico capítulo 25 jehová habló a moisés en el monte de sinai diciendo habla a los hijos de israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy la tierra guardará reposo para jehová seis años sembrarás tu tierra y seis años podrás tu viña y recogerás sus frutos pero el séptimo año la tierra tendrá descanso reposo para jehová no sembrarás tu tierra ni podrás tu viña lo que de suyo naciera en tu tierra cegada no lo cegarás y las uvas de tu viñedo no vendimiarás año de reposo será para la tierra más el descanso de la tierra te dará para comer a ti a tu siervo a tu sierva y a tu criado y a tu extranjero que mora de contigo y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer y contarás siete semanas de años siete veces siete años de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte 49 años entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia el año 50 o será jubileo no sembraréis ni cegaréis lo que naciere de suyo en la tierra ni vendimiaréis sus viñedos porque es jubileo santo será vosotros el producto de la tierra comeréis en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión y cuando vendierais algo a vuestro prójimo o compraréis de mano de vuestro prójimo no engañe ninguno a su hermano conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti cuanto mayor fuera el número de los años aumentarás el precio y cuanto menor fuera el número disminuirás el precio porque según el número de las cosechas te venderá él y no engañe ninguno a su prójimo sino temed a vuestro dios porque yo soy jehová vuestro dios ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad y si dijéreis que comeremos el séptimo año y aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por tres años y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno hasta que venga su fruto comeréis del añejo la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo por tanto en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión mas si no consiguiera lo suficiente para que se la devuelvan lo que vendió estará en poder de lo que compró hasta el año del jubileo y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta un año será el término de poderse redimir y si no fuera rescatada dentro de un año entero la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes no saldrá en el jubileo más las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo pero en cuanto a las ciudades de los levitas estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en la ciudad de de su posesión y el que compra de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de israel más la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá porque es perpetua posesión de ellos y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo no tomarás de él usura ni ganancia sino tendrás temor de tu dios y tu hermano vivirá contigo no le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia yo jeo a vuestro dios que os saqué de la tierra de egipto para daros la tierra de canaán para ser vuestro dios y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti no le hará servir como esclavo como criado como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de egipto no serán vendidos a manera de esclavos no te enseñarás de él con dureza sino tendrás temor de tu dios así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor de ellos podréis comprar esclavos y esclavas también podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros los cuales podréis tener por posesión y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria para siempre os serviréis de ellos pero en vuestros hermanos los hijos de israel no se enseñaréis cada uno sobre su hermano con dureza si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero después que se hubiere vendido podrá ser rescatado uno de sus hermanos lo rescatará o su tío o el hijo de su tío lo rescatará o un pariente cercano de su familia lo rescatará o si sus medios alcanzarán el mismo se rescatará hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado si aún fueran muchos años conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió y si quedara poco tiempo hasta el año del jubileo entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años como con el tomado a salario anualmente hará con él no se enseñarará en él con rigor delante de tus ojos y si no se rescatar en esos años en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él porque mis siervos son los hijos de israel son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de egipto yo jehová vuestro dios levítico capítulo 26 no haréis para vosotros ídolos ni escultura ni os levantaréis estatua ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella porque yo soy jehová vuestro dios guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario yo jehová siendo hubieres en mis secretos y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la cementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro dios y vosotros seréis mi pueblo yo jebo a vuestro dios que os saqué de la tierra de egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido pero si no me oyereis ni siereis todos estos mis mandamientos y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto yo también haré con vosotros esto enviaré sobre vosotros terror extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien nos persiga y si aún con estas cosas no me oyeréis yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyen vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos y si con estas cosas no feréis corregidos sino que anduvierais conmigo en oposición yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto y si buscaréis refugio en vuestras ciudades yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo cuando yo os quebrante el sustento del pan coserán diez mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no saciaréis si aún con esto no me oyeréis sino que procedierais conmigo en oposición yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga tropezarán los unos con los otros como si huyeren ante la espada aunque nadie los persiga y no podréis resistir delante de vuestros enemigos y pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado entonces yo me acordaré de mi pacto con jacob y asimismo de mi pacto con isaac y también de mi pacto con abraham me acordaré y haré memoria de la tierra pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo estando de cierta causa de ellos y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos y aún con todo esto estando ellos en tierra de sus enemigos yo no lo desecharé ni los abominaré para consumirlos invalidando mi pacto con ellos porque yo jehová soy su dios antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo cuando los saqué de la tierra de egipto a los ojos de las naciones para ser su dios yo jehová estos son los estatutos ordenanzas y leyes que estableció jehová entre sí y los hijos de israel en el monte de sinai por mano de moisés levítico capítulo 27 habló jehová moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles cuando alguno hiciera especial voto a jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir lo estimarás así en cuanto al varón de 20 años hasta 60 lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario y si fuera mujer la estimarás en 30 ciclos y si fuere de 5 años hasta 20 el varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos y si fuere de un mes hasta 5 años entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata más si fuere de 60 años o más el varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos pero si fuera muy pobre para ganar tu estimación entonces será llevado ante el sacerdote que fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto le fijará precio el sacerdote y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda jehová todo lo que de los tales se diere a jehová será santo no será cambiado ni trocado bueno por malo ni malo por bueno y si se permutare un animal por otro él y el dado en cambio de él serán sagrados si fuere algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda jehová entonces el animal será puesto delante del sacerdote y el sacerdote lo valorará sea bueno o sea malo conforme a la estimación del sacerdote así será y si lo quisiera rescatar añadirá sobre tu valuación la quinta parte cuando alguno dedicare su casa consagrándola a jehová la valorará el sacerdote sea buena o sea mala según la valore el sacerdote así quedará más si el que dedicó su casa desear y rescatarla añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya si alguno dedicare de la tierra de su posesión a jehová tu estimación será conforme a su siembra un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siglos de plata y si dedicare su tierra desde el año del jubileo conforme a tu estimación quedará más y después del jubileo dedicare su tierra entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo y se rebajará de tu estimación y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él mas si él no rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro no la rescatará más sino que cuando saliera en el jubileo la tierra será santa para jehová como tierra consagrada la posesión de ella será del sacerdote y si dedicare alguno a jehová la tierra que él compró que no era de la tierra de su herencia entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo y aquel día dará tu precio señalado cosa consagrada a jehová en el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró cuya es la herencia de la tierra y todo lo que valorare será conforme al ciclo del santuario el ciclo tiene 20 heras pero el primogénito de los animales que por la primogenitura es de jehová nadie lo dedicará sea buey oveja de jehová es mas si fuere de los animales inmundos lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio y si no lo rescataren se venderá conforme a tu estimación pero no se venderán y se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a jehová de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión todo lo consagrado será cosa santísima para jehová ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada indefectiblemente ha de ser muerta y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de jehová es es cosa dedicada a jehová y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo añadirá la quinta parte de su precio por ello y todo diezmo de vacas o de ovejas de todo lo que pasa bajo la vara el diezmo será consagrado a jehová no mirará si es bueno o malo ni lo cambiará y si lo cambiaré tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas no podrán ser rescatados estos son los mandamientos los que ordenó jehová a moisés para los hijos de israel en el monte de sinaí y y y y y Gracias.